Tremenda noticia para usted. Hay un seminario de guerra espiritual en El Salvador. A usted que le gusta lo que es guerra espiritual, usted que es cristiano, llegó el momento. Vamos a escuchar desde la misma persona que va a dar el seminario de guerra espiritual en El Salvador, la noticia. Bienvenida mi hermana guerrera Nidia Ceballos. Cuéntenos. Un gusto saludarle, pastor, y saludar a todos los que pertenecemos a este ministerio tan hermoso, guerreros a nivel mundial y a nivel nacional, por supuesto, en mi nación El Salvador. Muy bien, cuéntenos. Cuéntenos, yo sé que la audiencia está esperando la noticia. ¿Dónde es? ¿Cuánto cuesta el seminario? ¿La fecha? Cuéntenos. Por supuesto. Pues en El Salvador estamos más que motivados como equipo, ya que el día sábado 2 de abril de este año 2022 se va a realizar el seminario de liberación y guerra espiritual en El Salvador. Totalmente gratis, por supuesto. Gratuito. ¿Escucharon? ¿Escucharon, mis hermanos? Gratis. De hecho, la cosa de Dios, de gracia recibimos, de amor, de gracia y gracias. Y este ministerio, Cristo de la Biblia Internacional, ese es el lema. Y así es. Aquí todo es gratis. Por lo tanto, este seminario que vamos a tener aquí en El Salvador, su nación es completamente gratis. Así que vaya a entrenarse ahí. Hermana Nidia, ¿por qué estas personas que están al frente deben ir allá? Claro, por supuesto. Todo aquel que necesita capacitarse, crecer a nivel espiritual, esto tiene muchos beneficios, Pastor. Ayudarnos a todos entre sí a crecer espiritualmente, capacitarnos, conocer más el mundo espiritual, Pastor. Ayudar a otros a ser libres. Aquí en mi país hay mucha necesidad. Gente que necesita aprender guerra espiritual para poder defenderse de cualquier ataque del enemigo y ayudar a otras personas que tienen opresiones demoníacas. Entonces es necesario e importante, Pastor. Por eso es que estamos haciendo este seminario de guerra espiritual. Y todos son bienvenidos. Guau. Bueno, hermano, esto es una realidad. Estamos en medio de una guerra espiritual. Y el cristiano debe prepararse en esta área que está un poco descuidada. Así que a usted le beneficia ir, porque usted va a ser liberado y de hecho también sanado. Sanado, porque donde hay demonios, hay enfermedades, usted va a ser sanado de eso. Y usted va a aprender y usted va a volver a un guerrero para que sirva en su iglesia y en su comunidad, lo que es guerra espiritual. Guau. Repite, hermana, por favor, hermana Lidia, el lugar, por favor. Sí, amén. Será el día sábado 2 de abril de este año 2022 en la dirección 4ta calle Oriente 5-3 Santa Tecla. Esto es en un lugar muy especial. Se llama Candilejas Eventos y va a ser a las 8 de la mañana. No se lo puede perder. Amén. De 8, esto es todo el día, ¿no? Todo el día, ¿correcto? Es de 8 de la mañana a 12 del mediodía. De 8 a 12, mediodía. O sea, 4 horas muy intensas. Así que usted va a madrugar para eso. Va a haber liberaciones ahí, ¿correcto? Exacto, va a haber una administración muy importante, ¿verdad? Donde se va a poder hacer liberación de una manera libre, ¿verdad? Cumpliendo así el mandato, pastor, que nuestro Señor Jesucristo nos ha delegado. Muy bien. Se hay que liberar los cautivos. Bueno, mis hermanos, ya saben, ya saben, están invitados ya para que usted vaya ahí. Y usted, pastor, usted puede ir y también su congregación puede ir. Ahí está el teléfono, como usted ve en la pantalla, el teléfono de la hermana para que pueda informar, para hacer reservación, porque yo creo que el tiempo, no creo que la capacidad es limitada. Sí, correcto. Debe de reservar su custo, ¿verdad? Para poder anotarlo. Pueden escribir al WhatsApp 6103264 y de esta manera poder reservar su custo, ¿verdad? Participación. Ok, es el custo limitado. Porque es como un hotel, ¿correcto? ¿Algún hotel va a hacer eso? Sí, es un lugar donde se realizan eventos y, pues, hemos contratado personal para que lo pueda atender a cada uno de ustedes de una manera especial. Y, pues, se va a otorgar un desayuno y, pues, lo más importante, sí, por eso es que la reservación, ¿verdad? Que reserve su cupo para poder anotarlo. Es por eso la importancia. Y, pues, no se puede perder porque va a haber una administración hermosa en este lugar. Va a haber mucha liberación. Ok, ok. Entonces, mi hermano, ya sabe, va a haber desayuno. ¡Wow! Eso es una tremenda bendición. ¿Y gratis? ¡Wow! Mi hermano. Sí. Mi hermano, vaya. Vaya ahí. Y, por favor, que no lleve muchos niños, ¿no? ¿Para qué? Porque el desayuno no va a alcanzar. Si llega una pareja con cinco o diez niños, no va a alcanzar el desayuno. Así que vaya, preferiblemente, personas adultas ahí, se les aconseja mejor. Y que, por favor, tiene que desde ya a inscribirse. Porque es que se lo va a poner al cupo, ¿correcto? Así es. Es necesario que se inscriba con anticipación y poder anotarlo. Claro. Y además el desayuno. O sea que, claro, usted no es por el desayuno. Vaya usted a aprender guerra espiritual ahí, ¿ok? Ok. Ok, porque es muy importante. Bueno, muy bien. Gracias, hermana Nidia, por esta información. Así que, mis hermanos, ¿algo más que decirle, hermana Nidia, a los hermanos? Pues, con gusto, solo decirles que desde ya son bienvenidos. Estamos orando porque las personas que van a estar en ese lugar sean ministradas de una manera especial por nuestro Señor Jesucristo. Y solamente. Gracias. Amén. Bueno, muchas gracias, hermana Nidia. Gracias, Nidia, por su tremenda invitación. Gracias. Así que, mis hermanos, vayan ahí, por favor, y compartan sus amistades a referente a este seminario de guerra espiritual que se va a realizar ahí en El Salvador. Bendiciones, pues. Les habló acá su amigo Roy Muñoz de la calle Seattle, Washington. Bendiciones. Bye.